El Girondin de Bordeaux, amigos, equipo de la Panterita Alverellis ha tenido un tremendo gesto con el jugador, con esto de su recuperación después de haber sufrido el golpe la semana anterior, el pasado fin de semana, en ese partido que ha sido traumático para todos los jugadores del Girondin de Bordeaux y también de la segunda división de Francia. Duelo que se enfrentaron al Gingamp y Alverellis salió duramente afectado y terminó en coma. Lo positivo es que la misma familia informó que ya está despertando, ya está saliendo del coma y las cosas empiezan a mejorar. Alverellis empieza a tener mejores síntomas y esa es una noticia bastante positiva. Ahora, el Girondin de Bordeaux tuvo un gesto bastante especial con la Panterita, los jugadores, el equipo en general. En esta ocasión, amigos, el club no salió usualmente como lo hacen en otras ocasiones. Utilizaron indumentaria con el nombre de la Panterita. Ese es un gesto bastante, bastante tremendo. En los entrenamientos incluso se puede observar a todos los futbolistas del Girondin con una camiseta que decía Fuerza Pantera y el nombre de Elis. Aquí pueden observar, amigos, las camisetas. Todos los jugadores del Girondin de Bordeaux salieron con una camiseta color blanca con el mensaje Fuerza Pantera. Hashtag Elis. Todos utilizaron esta indumentaria en el calentamiento previo al compromiso. Y lo sorprendente de todo esto es que también utilizaron el nombre de Elis en su camiseta. En lugar de poner sus apellidos, utilizaron el de Elis. ¡Qué gesto más increíble, amigos! Y sumado a eso, en los goles que anotaron el Girondin de Bordeaux, todos hicieron la celebración de la Panterita, la mítica celebración de nuestro jugador. Ahí pueden observar las camisetas con el nombre de Elis. Todos utilizaron el nombre de Elis en su camiseta en este partido para hacerle honra al futbolista y que se recupere lo más pronto posible. Un gesto bastante especial, un gesto bastante increíble por parte, pese a no haber logrado la victoria el Girondin de Bordeaux y lograron un valioso empate de 2 a 2 ante este club, el Rhodes, para seguir en la posición número 13 con 36 puntos. Le querían dedicar el triunfo a Albert Elis, pero no se pudo. Al final, este gesto, amigo, todos estos detalles que hicieron el Girondin de Bordeaux han sido demasiado especiales para la Panterita. Así que esperamos que se recupere muy pronto Albert Elis. Y hay que resaltar este tipo de gestos que ha tenido el equipo. No todos tienen este tipo de gestos especiales, ni siquiera en Honduras. Albert Elis es de Honduras. Y los únicos que hemos visto hacer un pequeño esfuerzo fue el Olimpia con esa pancarta en ese partido ante los Lobos, en donde le mandaron mucha fuerza a la Panterita y se solidarizaron en este momento tan difícil que tuvieron. Pero de ahí, nadie más había tenido un gesto como este que tuvo el Girondin de Bordeaux. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy. Te recuerdo suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!